Lucho Borrego, no mentira, mentira, guapo, guapo, amigo, Lucho Borrego, por favor, por supuesto, y que no lo duden, saludos a McAllen, por cierto, nos llegaron una noticia muy buena desde allá, que en el mundo 40 en el valle de Río Grande, los queremos demasiado, vamos a comenzar el programa, señores, hablando precisamente de lo que es el caso del boxeador Félix Verdejo, quien esta mañana en Puerto Rico compareció ante el Tribunal Federal, de la isla, para escuchar la lectura oficial de estos cargos, que se le imputan por el asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz, y el bebé que ella esperaba, ahora, durante la vista del Pujil, se declaró no culpable, a la vez que el fiscal solicitó que siga detenido, hasta lo que es la celebración del juicio, pues extiende que existe cierto riesgo de fuga, además también de considerarlo un peligro para lo que es la comunidad, ahora, Juanma, sé que también sabemos de otros, detalles de este caso, que sin duda, ha tenido, no solamente a Puerto Rico, señores, sino a casi el mundo entero, impactado. Una audiencia que fue hecha, por cierto, por videollamada, pero a la cual no, no, se había dicho que todos íbamos a tener acceso a ella, no tuvimos acceso, no, no, todo se supo a través de, 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 de los medios de comunicación en Puerto Rico, pero ya sabíamos que hace apenas unos días, el gran jurado, había, eh, eh, había dicho que los, los cargos, los cargos que, en, que pesaban en contra de Félix Verdejo, que básicamente son un cargo por el robo de auto con resultado de muerte, un cargo de secuestro con resultado de muerte, un cargo por matar a un niño por nacer, y un cargo por usar y portar un arma de fuego en relación con un delito de violencia. Que es lo que se hizo hoy, era, eh, la lectura formal de los cargos, y, y, y el momento en el cual la jueza, Camille Vélez, eh, Rivet, le tenía que decir, estos son los cargos que hay en tu contra, te declaras inocente o culpable, y esa es la parte en que todo el mundo está sorprendido, porque él, eh, bueno, no, digamos que era de esperarse que él, para defenderse, dijera no culpable, sin embargo, su cómplice, que ya había testificado, eh, él también se declaró no culpable, eh, tengamos en cuenta que por este sea un delito atroz, cruel, y depravado, tenían que decirle también que este es un delito que se castiga con pena de muerte. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que, que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, eh, eh, también un like sería chévere.